A continuación recibimos, como ella se lo parece, acompañada de nuestros tricampeones, la pareja, campeona 2019, la categoría junior, del concurso mundial y marinero de su libertad, nuestros tricampeones mundiales, Nicole Anzabal Partida y José Alejandro Espinosa Perales, un aplauso para él. Acompañimos con las formas con nuestros tricampeones mundiales. Acompañimos con los 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 tricampeones mundiales. Nuestros campeones mundiales, categoría junior 2019, Nicole Anzabal Partida y José Alejandro Espinosa Pelaez, y campeones mundiales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!